El vice ministro de turismo Pablo López se refirió a la inseguridad existente en Piura, sobre todo en el balneario de Máncora, por lo que consideró necesario empadronar a los mototaxistas y reforzar la seguridad policial en dicha zona turística. El vice ministro de turismo Pablo López de Romaña se refirió a la inseguridad que se vive en el balneario de Máncora, al indicar que ello afecta la permanencia de los visitantes. En ese sentido, señaló que es necesario hacer un registro de los mototaxistas para evitar los asaltos, dado que la creciente actividad delincuencial en la zona podría afectar la afluencia turística. Conozco el problema desde el punto de seguridad turística. El turismo se basa en las tres S, seguridad, sanidad y servicio. Si no tenemos esas tres cosas competitivamente instaladas, funcionando, sostenibles, olvidémonos de turismo y hagamos otra cosa. Tenía la esperanza interna, me he dado cuenta recién ahora, inconsciente de que acá la cosa era diferente. Lamentablemente no es diferente, acá tenemos un problema grave de seguridad en todo el amplio espectro del tema seguridad. Yo sugiero que el municipio, la región, defina zonas seguras, en donde un asalto o un atentado, no a un turista, a cualquier persona, es un delito agravado. Asimismo informó que ya se transfirieron a los gobiernos regionales las competencias del sector turismo a fin de impulsar los atractivos diversos. Por ejemplo, Piura cuenta con impresionantes atractivos turísticos que poseen gran valor histórico y cultural, como los vestigios de la cultura tallán, una de las más antiguas de las costas del Perú. Hace menos de diez días yo he firmado ya la última transferencia de funciones y recursos que nos competían a las diversitudes. Evidentemente es el gobierno local y el gobierno regional quien tiene que manejar todos esos temas. No podemos seguir con una engorrosa legislación de propiedad que se presta a corruptelas y a grandes corrupciones de todo tipo, por toda parte.